Bienvenidos queridos hermanos con ustedes hermano en Cristo Jaime Cárdenas en esta programación 15 minutos con la Biblia porque desconocer las escrituras es desconocer a Jesucristo empezamos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén ven Espíritu Santo invocamos tu presencia para que vengas a nuestra mente a nuestro corazón ven a nuestra voluntad Espíritu Santo y toma control de cada una de nuestras cosas de cada una de nuestras voluntades y decisiones te pido Espíritu Santo que me des entendimiento para poder comprender las sagradas escrituras razonamiento para saber meditar en ellas voluntad para saber caminar en ellas y paciencia para levantarme cuando me caiga al darme cuenta de lo que hay en ellas te pido que me ilumines Señor que me des en cada caída una luz en tu palabra y al irla leyendo me pueda levantar el Señor todo esto te lo pido por tu infinita misericordia por la intercesión de nuestra Señora nuestra Virgen Santísima en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén mis hermanos hemos terminado un libro más ahora vamos a continuar con el libro de Nehemias capítulo 1 palabras de Nehemias hijo de Acalía el año 20 del reinado de Atarterges en el mes de Kisleu estaba yo en la fortaleza de Susa uno de mis hermanos Juanani acababa de llegar de Judá con algunos hombres les pregunté sobre los judíos sobre los sobrevivientes que habían regresado del cautiverio y sobre Jerusalén me respondieron allá abajo en la provincia de los que volvieron del cautiverio los sobrevivientes viven en la miseria y en medio de las humillaciones las murallas de Jerusalén están llenas de hoyos y sus puertas quemadas al oír esto me senté y me puse a llorar y durante muchos días permanecí sumido en la tristeza ayunaba y oraba ante el Dios del cielo y le decía ay Yahvé Dios del cielo Dios grande y terrible que mantienes tu alianza y tu fidelidad con los que te aman y cumples tus mandamientos escucha con atención abre los ojos atiende la plegaria de tu servidor porque como tú lo ves yo oro día y noche por los hijos de Israel tus servidores y confieso los pecados de los hijos de Israel si hemos pecado contra ti si hemos pecado tanto yo como la casa de mi padre nos hemos portado muy mal contigo no hemos respetado los mandatos las ordenanzas y los decretos que tú nos diste por medio de Moisés tu servidor sin embargo acuérdate de la palabra que empeñaste con Moisés tu servidor cuando le dijiste si ustedes son fieles los infieles los dispersaré en medio de las naciones pero si se vuelven a mí si respetan mis mandatos y los ponen en práctica aunque sus desterrados se hallen en el extremo del cielo los reuniré y los haré volver al lugar que elegí para que en él habitara mi nombre estos son pues tus servidores y tu pueblo que tú libraste con mucha fuerza y con tu poderosa mano oh señor escucha atentamente la oración de tu servidor la oración de tus servidores que encuentran su alegría en temer tu nombre haz que hoy le vaya bien a tu servidor y que pueda conquistar el corazón del rey por ese entonces yo estaba cerca del rey pues le preparaba sus bebidas Nehemias capítulo 2 ahora bien el año 20 del rey de Artarjerges en el mes de Nisan como yo estaba encargado de servir el vino lo tomé y se lo pasé al rey nunca hasta entonces me habían presentado triste delante de él el rey me preguntó ¿por qué estás triste? no, no estás enfermo sin embargo hay algo que te preocupa después de un instante de temor le dije al rey viva el rey para siempre como no voy a estar triste si la ciudad donde están las tumbas de mis antepasados está en ruinas y sus puertas quemadas por el fuego el rey entonces me respondió ¿qué quieres? supliqué al Dios del cielo y le dije al rey si es que el rey quiere y si es que tu servidor cuenta con tu favor envíame a Judá a la ciudad donde están las tumbas de mis antepasados para reconstruir como se encontraba la reina sentada al lado del rey ambos me preguntaron ¿cuánto tiempo va a durar tu viaje? y ¿cuándo vas a volver? fijé entonces un plazo y el rey consintió en que me fuera dije también al rey si el rey así lo quiere despache conmigo cartas a los gobernadores de la provincia que están más allá de Leófrates para que me dejen pasar hasta que llegue a Judá deme también una carta para Asaf el gobernador del parque real para que me entregue la madera para las puertas de la fortaleza del templo para la muralla de la ciudad y para la casa donde viví como la mano benevolente de Dios estaba conmigo el rey me lo concedió todo cuando llegué donde los gobernadores de las provincias que están más allá de Leófrates les entregué las cartas del rey el rey había ordenado que me acompañaran oficiales y gente de a caballo pero cuando Samabalat el Oronita y Tobías el funcionario Amonita se enteraron de mi misión se sintieron muy molestos ¿cómo era posible que viniera alguien a preocuparse de los problemas de los israelitas? cuando llegué a Jerusalén esperé tres días luego salí de noche con algunos hombres sin decir a nadie lo que mi Dios me había inspirado que hiciera por Jerusalén y no tenía ningún otro animal más que aquel en el que iba montado salí pues de noche por la puerta del valle y me dirigí a la fuente del dragón y a la puerta de basural observé atentamente la muralla de Jerusalén había hoyos y las puertas habían sido devoradas por las llamas perdón seguí hasta la puerta de la fuente y hasta la piscina del rey pero el animal que montaba ya no tenía por dónde pasar entonces regresé subiendo de noche a lo largo de la quebrada examinaba a cada rato la muralla y después di media vuelta y me volví pasando por la puerta del valle los consejeros no sabían a dónde había ido ni lo que había hecho pues hasta entonces no había dicho nada ni a los judíos ni a los sacerdotes ni a los responsables ni a los consejeros ni a ningún otro funcionario pero entonces les dije fíjense en la miseria en que estamos Jerusalén está en ruinas sus puertas están quemadas vamos tenemos que reconstruir la muralla de Jerusalén para que dejen de burlarse de nosotros les conté además como la mano de Dios esa mano llena de bondad había estado conmigo y les transmití la palabra del rey de pie exclamaron construyamos y pusieron a trabajar con entusiasmo en esta hermosa obra cuando Zambalat el oronita Tobías el funcionario monita y Gesen el árabe supieron eso se burlaban de nosotros nos miraban con desprecio ¿qué están haciendo? nos decían acaso quieren rebelarse contra el rey pero yo les respondí con serenidad el Dios del cielo hará que tengamos éxito pues somos sus servidores por eso vamos a empezar el trabajo ustedes en cambio no tienen ni derecho ni herencia ni ningún recuerdo en Jerusalén Nehemias capítulo 3 el sumo sacerdote Eliasib se puso a trabajar junto con sus hermanos y construyeron la puerta de las ovejas instalaron el marco pusieron las dos puertas y siguieron hasta la torre de los 100 y hasta la torre de Hananeel después de ellos trabajaba la gente de Jericó y luego Sakur hijo de Imri los hijos de Hasená construyeron la puerta de los pescados instalaron el marco y pusieron ambas puertas junto con los candados y trancas después se puso a trabajar Meremot hijo de Urias hijo de Jacos seguido por Mesulam hijo de Berequías hijo de Mesesabel y el último fue Sadoc hijo de Baaná la gente de Tecoa se puso a trabajar pero sus jefes no se dignaron a trabajar por su señor Yoyayá hijo de Paseag y Mesulam hijo de Besodías repararon la puerta del barrio nuevo instalaron el marco y pusieron ambas puertas junto con los candados y las trancas Melatías el Gabaón y Jadón de Mererot trabajaron a continuación junto con la gente de Gabaón y de Mispá que dependían del gobernador de la provincia a este lado del Ofrates después de ellos fortificaron Jerusalén hasta la muralla grande Uciel de la corporación de los Orfefres y Hananías de la corporación de los Perfumistas después de ellos trabajaba Refahías hijo de Ur jefe de medio sector de Jerusalén luego Yedahías hijo de Amaf en frente de su casa y enseguida Hatús hijo de Hadzabem Nías Malaquías hijo de Harim y Hasú hijo de Had Moab repararon el siguiente sector hasta la torre de Hornos después seguía Salúm hijo de Halolés jefe del otro medio sector de Jerusalén quien trabajó con sus hijas Hanún y los habitantes de Senoaj repararon la puerta del valle la reconstruyeron y pusieron las puertas junto con los candados y las trancas construyeron 500 metros de muralla hasta la puerta del basural Malquías hijo de Recaf jefe del sector de Petakerem reparó la puerta del basural junto con sus hijos puso ambas hojas los candados y las trancas Salúm hijo de Col José jefe del sector de Mizpah reparó la puerta del manantial y reconstruyó le puso techo y además ambas puertas con sus candados y trancas levantó nuevamente el muro de la cisterna de Silo hasta los escalones que bajan de la ciudad de David la cisterna se sitúa al lado del jardín del rey Nehemias hijo de Betsur continuó con los trabajos hasta las sepulturas de David hasta la cisterna y hasta la casa de la guardia real después de él trabajó trabajaban los levitas Rejún hijo de Baní Asabías jefe de medio sector de Kelá luego sus hermanos Binuy hijo de Jednadad jefe del otro medio sector de Kelá Eser hijo de Yesúa jefe de Mizpah trabajó con el ángulo de la muralla cerca de la casa de armas después de ellos venía Baruc hijo de Sabahí desde el ángulo de la muralla hasta la puerta de la casa del sumo sacerdote Eliasif después de él en la siguiente sección trabajó Mererot hijo de Urias hijo de Jacos desde la entrada de la casa de Eliasif hasta el término los sacerdotes que vivían en los demás sectores trabajaron también en las reparaciones Dinianmin y Hasub frente a su propia casa Asarías hijo de Maaseías hijo de Hananías cerca de su casa en el sector siguiente trabajaban Binuy hijo de Genadab desde la casa de Asarías hasta el ángulo de la muralla luego trabajó Palal hijo de Usai cerca del ángulo de la muralla y de la torre que protege al palacio real al lado del patio de la prisión Pedahías hijo de Pareas trabajó hasta el frente de la puerta de las aguas hacia el este y hasta la torre del ángulo después de él trabajaron la gente de Tecoa frente a la torre del ángulo y hasta el muro de Ofel los sacerdotes trabajaron en las reparaciones cada uno frente a su casa partiendo de la puerta de los caballos Sadoc hijo de Imer frente a su propia casa Semayas hijo de Secanías custodiaba la puerta del este Hananías hijo de Selemías y Hanún el sexto hijo de Salaf trabajaron en el siguiente sector Mesulam hijo de Berequías frente a su propia casa Malquías de la corporación de los Orfebres trabajó hasta la casa de los sirvientes y de los comerciantes que estaban frente a la puerta de la vigilancia cerca de la sala alta del ángulo de las fortificaciones los Orfefers y los comerciantes hicieron el trabajo entre esas dos salas y la puerta de las ovejas cuando Samalat supo que estábamos reconstruyendo la muralla se molestó mucho y montó en cólera burlándose de los judíos declaró frente a sus hermanos y sus tropas de Samaria que hacen esos pobres judíos piensan tal vez que van a hacer revivir esas piedras que sacaron de las ruinas y que están todas quemadas y Tobías de la monita que estaba a su lado agregó que construyan no más pues cualquier zorro echará bajo su muralla escucha Dios mío cómo hemos sido humillados haz que sus insultos recaigan sobre sus cabezas y que sean despreciados en un país donde estén desterrados no perdone su falta ni borre su pecado porque insultaron a los que construían así fue como volví volvimos a levantar la muralla y la dejamos terminada hasta la mitad de su altura porque el pueblo trabajó con entusiasmo palabra de Dios te alabamos señor bueno mis hermanos empezamos a ver una historia nueva la parte la parte que me llama mucho mucho la atención es en primer en onemías capítulo 1 versículo 4 al oír eso me senté y me puse a llorar y durante muchos días permanecí sumido en la tristeza ayunando y oraba ante el Dios del cielo mis hermanos a quien le llevamos nuestras penas nuestros dolores nuestras tristezas con quien vamos a pedir consejo con quien vamos a buscar consuelo muchas veces recurrimos o hay católicos que en su ignorancia no saben y recurren a las cartas al tarot a los horóscopos a los brujos a las limpias cuando el verdadero refugio que tenemos es Dios solo Dios nadie más es capaz de sacarnos de nuestros dolores de nuestros problemas como Dios podemos ir con mamá María con alguno de nuestros santos patronos que tengamos en mi caso yo amo al padre Pío pero quien hace la obra es Dios los santos interceden mamá María intercede como ningún otro santo son ayudas especiales de parte de ella pero de quien viene toda gracia toda salvación toda misericordia toda esperanza es de Cristo nuestro único Señor y Salvador o vamos con el compadre con la comadre a desahogarnos nosotros necesitamos volver al Señor ir solo al Señor y la segunda parte es esa precisamente dice que recuerdan la promesa que Dios les había hecho si ustedes son infieles los dispersaré en medio de las naciones pero si se vuelven a mí si respetan mis mandatos si los ponen en práctica aunque sus desterrados se hallen en el extremo del cielo los reuniré y los haré ver el lugar que elegí para que en él habitara mi nombre mis hermanos se los he dicho antes y lo diré después hay mucho predicador que solamente predican la misericordia y el amor de Dios y eso es muy fácil pero no hay misericordia sin cambio de conversión perdón sin cambio de vida sin conversión si yo no cumplo los decretos de Dios si yo no cambio mi estilo de vida si yo no soy una persona mejor según la voluntad de Dios no puedo esperar la misericordia de Dios por eso nosotros necesitamos analizar nuestra vida diario a ver cómo estamos viviendo y si cumplimos la gracia de Dios la voluntad de Dios entonces podremos confiar en su misericordia Dios me los bendiga un fuerte abrazo la paz del Señor